El Real Valladolid a punto de poner punto y final a esa mala racha de cuatro jornadas consecutivas sin ganar. Al mismo tiempo el Mallorca poniendo fin a esa racha de tres encuentros consecutivos. Ahí va, perdona Patrick, Eber puede entrar a Eber, se va Eber, recorta Eber, bonito Eber, todavía Eber sienta a Guate, Eber, qué maravilla, qué maravilla señores, qué preciosidad de gol. Vaya lo que ha hecho Patrick Eber, me voy por aquí, te siento a ti y acabo rematando a portería vacía. Es un gol descomunal, un gol que demuestra la categoría de este jugador que hoy ha marcado dos goles y ha dado una asistencia precioso, delicioso, dediquetez en futbolística de Patrick Eber y Pucela a los pies del Alemán. No es para menos, como tú decías, con dos goles y una asistencia y mostrando un magnífico repertorio futbolístico, ha sido la clave de esta victoria del Valladolid sobre el Mallorca. Ahora sí.